¿Qué es el plan de incorporación de la palma? ¿Qué es el plan de incorporación de la frontera agropecuaria de Darén y las comarcas a la producción para la autosuficiencia alimentaria en Panamá? Hemos hablado de la importancia de los caminos de producción, la importancia de fortalecer la carretera panamericana para que permita el tráfico de toda la producción hacia la ciudad. Vamos a integrar Darén a las ciudades, vamos a integrar la producción por medio de los caminos y puentes que hace falta. Vamos a crear una facultad de ciencias agropecuarias en convenio con universidades internacionales aquí en la provincia. Vamos a darle a los jóvenes la oportunidad que te puedan educar y que sigan trabajando y produciendo aquí en Darén. Darén es un gran productor de ganado, Darén es un gran productor de arroz, Darén es un gran productor de plátano, Darén es un gran productor de ñame, de otoe. Esa producción nacional tiene que llegar a la mesa del panameño en forma eficiente y tiene que aumentar la productividad por hectárea para que el productor de arenita pueda tener un ingreso, pero a su vez el panameño pueda recibir productos en su canata básica lo más barato posible. ¿Tiene satisfecho los productores por la inclusión de Darén en el plan de desarrollo A20? Sí, quedaron muy contentos, tú lo escuchaste, quedaron muy contentos, porque no se trata de planificar para una administración, es una visión cortoplacista. Lo que se trata es integrar a Darén, dejarlo encaminado en materia de producción agropecuaria, preparar la infraestructura, preparar la educación y entonces dejar a la provincia encaminada para un plan A20 años en el que podamos lograr que una nueva generación de Darénitas pueda disfrutar del progreso, de la riqueza de una provincia que está lista para dar este paso. ¿Uno de los centros tecnológicos en materia del agro será establecido precisamente aquí en Darén? Sí, vamos a hacer un centro de convenio con universidades y facultades de ciencias agropecuarias en Chiriquí, vamos a hacer otro en las provincias centrales y vamos a hacer otro centro aquí en Darén. Gracias.